Ella ya no le motiva a sentir Quedó traumada Todavía piensa en ese infierno Sus amigas la son sacan a llevarse la pa' la calle Pa' que se despeje y olvide De una relación tóxica cabezané La convencieron y se arregló pa' ir Se va pa' la calle en busca de un gangueo Donde ponga música ella busca el boteo Se va pa' la calle en busca de un gangueo Ella no quiere amor en esta puerta pa' el perreo Ya llegó depresiva pero le pusieron cusa Ay, su sol se desabotó la blusa Se le pegó el ajuca y de la botella blusa Dice que se ven y ponen cerca de una excusa Como le dan a bajo al ritmo del bajo Lo que hablan de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el carro que daño le hizo Como le dan a bajo al ritmo del bajo Lo que hablan de ella le importa un carajo La corta pa' la carretera Y ahora más que está de moda está soltera Se va pa' la calle en busca de un gangueo Donde ponga música ella busca el boteo Se va pa' la calle en busca de un gangueo Ella no quiere amor en esta puerta pa' el perreo Se va pa' la calle en busca de un gangueo Donde ponga música ella busca el boteo Se va pa' la calle en busca de un gangueo Que no quiere amor en esta puerta pa' el perreo Los buenos con los buenos DJ Kelo, mandale cumbia Ey, BJ 14 Mamacita